Varias diputadas polacas posaron frente al parlamento formando la bandera LGTB durante la jura del cargo del presidente. Las elegidas algunas del partido liberal llevaban también mascarillas con la bandera LGTB a las puertas de la ceremonia que se celebraba en Varsovia. La diputada Magda Bietjat manifestó a través de su cuenta de Twitter que el presidente de la República de Polonia debe proteger el bienestar de todos los ciudadanos, seguida de una foto con la bandera del arco iris. Las protestas vienen de largo ya que durante toda la campaña electoral el presidente dijo que la lucha de los derechos LGTB eran una ideología más dañina que el consumismo. Fue reelegido presidente de Polonia para un segundo mandato de 5 años ganando el 51% de los votos en una reñida batalla con el alcalde de Varsovia. La situación en Polonia está dividida ya que varias ciudades se han declarado recientemente libres de LGTB en medio de las reacciones de la Unión Europea. Para más información visita nuestra página de Facebook y suscríbete. ¡Gracias!